Las personas que están presentes, en este momento vamos a continuar con la charla a cargo de Loana Valentina Cotrino Arjona. Entonces ella, pues como podemos observar en esta pantalla, lo que nos va a mencionar es un poco sobre por qué no deberíamos tomar antibióticos sin una receta médica. Loana es una estudiante de décimo semestre de la carrera de bacteriología y laboratorio clínico, con énfasis en microbiología industrial en la Universidad Colegio Mayor de Cudinamarca, en Bogotá, Colombia. Puedes continuar, Loana. Muchísimas gracias y buenos días a todos los presentes. Para hoy les he traído, como ya mencionaron, una charla titulada de por qué no deberíamos tomar antibióticos sin receta médica. Entonces para comenzar vamos a abarcar como rápidamente conceptos claves para poder abarcar la charla. En primer lugar, pues vamos a tener que la resistencia a los antimicrobianos se denomina con las siglas RAM, pero ustedes dirán, bueno, ¿a qué nos referimos con resistencia? ¿A qué nos referimos con antimicrobianos? Con la palabra resistencia nos referimos a una reducción de opciones para tratar enfermedades que son causadas por diferentes microorganismos. Por otro lado, los antimicrobianos, los vamos a usar el concepto como unas sustancias de origen natural o sintético que son capaces de matar o disminuir el crecimiento de diferentes microorganismos. ¿Por qué tocamos este tema? Porque actualmente se ha manifestado que la resistencia a lo que es antimicrobianos es uno de los mayores desafíos en cuestiones de salud pública. Y salud pública a qué nos referimos con un conjunto de actividades que son organizadas por diferentes administraciones de carácter público para prevenir enfermedades, proteger y promover lo que es aspectos de la salud en personas de territorios o regiones. Ya actualmente, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, estima que aproximadamente en un lapso de cuatro horas, los laboratorios están encontrando más microorganismos que son resistentes a sus respectivos antimicrobianos. Adicionalmente, se estima que por día están muriendo alrededor de 2.000 personas por esta resistencia. Bueno, acá ustedes verán unos dibujitos y a qué nos referimos. Tenemos cuatro tipos de antimicrobianos dependiendo contra qué van a actuar. Entonces tenemos los antibióticos que actúan contra bacterias, como es el caso de la moxicilina, que está usada cuando se tienen enfermedades de carácter bacteriano en el tracto respiratorio. Tenemos los antivirales, que son antimicrobianos que combaten virus, como es el caso de los antigripales para tratar enfermedades de gripe o también denominada influenza. Tenemos los antifúngicos que combaten hongos, como es el caso de los hongos de las uñas, hongos en la piel, los hongos que aparecen en el cuero cabelludo. Y tenemos los antiparasitarios que combaten parásitos, como es el caso de las mal denominadas lombrices del estómago, garrapatas, pulgas, e incluso el parásito que causa la malaria, que es una enfermedad que se presenta en entornos tropicales, principalmente en regiones de climas cálidos. Loana, discúlpame un momentito. Bueno, estás presentando la primera diapositiva. ¿No se ha ocurrido? No, está únicamente en la primera diapositiva. Ay, qué pena con ustedes. Loana, en ese caso lo que puedes hacer es dejar de compartir pantalla y volver a compartirla. Ok. Ahora sí, ya la visualizamos bien, ¿sí? Sí, está en la diapositiva 3. Ok, esta era la diapositiva que les estaba hablando, qué pena con ustedes, pero pues para que tengan un poco de contexto. Bueno, por Dios, ¿por qué no cambias? Bueno, actualmente pues tenemos unas consecuencias de esta resistencia a los antimicrobianos, en donde se estima que para el año 2050 se van a presentar más muertes por resistencia a antimicrobianos de lo que se presenta actualmente por pacientes que fallecen por cáncer. Y bueno, ¿qué otras consecuencias tenemos a largo plazo? Pues como ya les dije, el aumento de muertes, el incremento de costos en los tratamientos, porque ya el tratamiento que le daban inicialmente a un paciente ya no va a ser el mismo en un par de años. Y va a ser más costoso producirlo, más costoso administrárselo al paciente. Tenemos una reducción de la productividad. ¿Esto por qué? Porque si hay más personas enfermas, son más hospitales llenos, por ende son más trabajadores de la salud que necesitan trabajar, pero pues si están las personas hospitalizadas, pues tampoco tenemos como una economía circular. Y pues esto también en cierto plazo, en cierto caso, afecta la economía mundial. Tenemos enfermedades prolongadas. ¿Por qué? Porque los pacientes que están hospitalizados pueden llegar en X o Y motivo a enfermarse por alguna bacteria, algún virus que los pueda y que aparte tenga resistencia y los pueda afectar terriblemente. Y pues su estancia en el hospital pueda ser prolongada, que puede el caso que se cure o pues lamentablemente muera. Tenemos la pérdida de inmunidad. Esto debido a que ya los microorganismos con los que normalmente el cuerpo estaba adaptado ya no van a ser los mismos, van a ser diferentes. Entonces, el cuerpo va a empezar a reaccionar de una manera en la cual dice oye, no me bombardees con tantas cosas, por favor, empieza a reducirlo porque es que si no me voy a enfermar yo. Y también tenemos una inversión a largo plazo en donde pues vamos a tener un aumento de costos para poder realizar nuevos avances científicos, nuevos tratamientos, pero asimismo pues vamos a presentar como un déficit económico porque pues si se está invirtiendo en unas cosas, para otras cosas no va a haber dinero. Entonces, para esto vamos a tocar este tema, voy a contarles una historia que es la manera más fácil de abarcar este tema. Entonces, comenzando, entre montañas, ríos, paisajes hermosos existía una ciudad pequeña. En donde vivía Clara con su familia. Aquí tenemos a Clara, su familia, y ellos eran dueños de una boticaria. ¿Qué hacían en esta boticaria? En esta boticaria, mediante el uso y adecuado manejo de hierbas medicinales y medicinas naturales, curaban diferentes enfermedades que azotaban a su comunidad, como es el caso de una gripe, un dolor de estómago, vómito, diarrea, heridas, cortes, fiebre, incluso malestares en general. Con el paso del tiempo, Clara creció, la ciudad reducía, empezó a crecer, empezó a expandirse y pues decidieron que, bueno, es hora de empezar a mover la economía de nuestra comunidad. Establecieron contactos con ciudades cercanas, movieron economía, empezaron a traer productos que no lograban obtener en su ciudad, en su comunidad, y todo marchaba bien. Con el paso del tiempo, la comunidad empezó a enfermar, pero pues ya era un poco extraño porque pues no eran los tres mismos que siempre se enfermaban, sino que ya empezaban a llegar más personas enfermas, y pues Clara con su familia les distribuían sus hierbitas medicinales, mira, tómate esto para el dolor del estómago, para el dolor de cabeza, para la fiebre, para las náuseas. Pero el problema persistió, las personas no estaban curando correctamente y seguían con su enfermedad persistente. Esto ocasionó que tanto Clara con su familia empezaban a preguntarse por qué es que ya no están funcionando nuestros medicamentos, o sea, lo que hemos venido trabajando de generación en generación. Clara dijo, no se preocupen, yo voy a ir a la ciudad, voy a investigar y voy a conseguir respuestas. ¿Por qué? Pues se supone que uno va al punto de origen para poder mirar a ver si de pronto es ahí. Clara preguntó, fue de un lado al otro, buscó en libros, a ver si de pronto encontraba nuevas hierbas medicinales que ayudaran con los problemas de salud de su comunidad, hasta que encontró un libro que se llamaba Antibióticos, la innovación en el tratamiento de enfermedades. Ella abrió el libro y encontró estas páginas, donde decía unos términos, había un señor, unos dibujitos ahí todos extraños. Ella empezó a leer. Microorganismos. Un microorganismo son organismos que solo pueden verse bajo un microscopio. Ella dijo, bueno, ¿y qué es un microscopio? Cogió, se fue al glosario del libro y encontró, un microscopio es una herramienta que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser observados a simple vista. Ok, continuó. Dijo, bueno, entonces decía, los microorganismos incluyen bacterias, virus, parásitos, hongos y algunas algas. Y dijo, ok, esto debe ser una clasificación, continuemos. Antibióticos. Medicamentos que combaten infecciones causadas por bacterias en los seres humanos y animales, ya sean matando las bacterias o dificultando su crecimiento y multiplicación. Clara dijo, esta es la solución a todos los problemas de mi comunidad. Pero ella no se iba a ir sin leer todo porque pues es importante. Entonces encontró que había un señor que se llamaba Alexander Fleming, que nació en 1881, falleció en 1955, que era un médico y científico británico. Y dice que hizo el descubrimiento de la penicilina. Y dijo, bueno, ¿qué es penicilina? Busco. Penicilina es una subclase de antibiótico el cual se obtiene del hongo penicilinum notat. Y ya, ¿y qué es eso? Están invocando algo o algo por el estilo. Ni idea. Bueno, dice que esa tal subclase de antibiótico lo descubrió en 1928. Después encontró unos dibujitos que ya no tenían ni la máscara ni idea de qué era. Entonces, busco en la página siguiente dónde daban la explicación. Esta explicación decía, las dos imágenes son unas cajas Petri que contienen unos medios de cultivo, en donde crecen unos microorganismos, que es como si fuese cultivar papas, zanahorias, que necesitan unos nutrientes para crecer. En el costado izquierdo decía Staphylococcus aureus bacteria. Y dijo, bueno, debe ser un microorganismo con su clasificación de bacteria. Continuó leyendo. Y en la otra decía que era penicilinum notatum, hongo. Ay, pero ese fue el que decía que era el de la penicilina. ¿Cómo así? Siguió leyendo. Y decía que el señor Alexander Fleming hizo su cultivo de Staphylococcus aureus de la bacteria y se fue de viaje. Y así como cuando uno se acuerda de hacer algo a último momento, Fleming se acordó de que había cajitas por ahí dando vueltas. Y cuando volvió a recuperar sus cajas, encontró una motica como de algodón, una pelusita. Y descubrió que esa misma pelusita había eliminado en esa zona a la bacteria Staphylococcus aureus. Entonces, más adelante, Charles Tom, que era un compañero de Alexander Fleming, es el que ayuda a denominar e identificar al penicilinum notatum, a long. Bueno, gracias a este descubrimiento, a Fleming le dan el premio Nobel de Medicina en 1945. Clara dijo, guau, o sea, qué genial, un científico, yo quiero ser, o sea, yo quiero estudiar para llegar a ser alguien como él. Pero dijo, pero primero tengo que aliviar a mi comunidad, que es mi prioridad, y fue por lo que yo vine a la ciudad. Clara se devolvió corriendo a su pueblo, bueno, a su ciudad, y les comentó a sus padres la innovación de los antibióticos. Dijo que cuando una persona está enferma, toman un antibiótico, este antibiótico va a luchar contra un microorganismo, y estas personas van a estar bien. Bueno, pues así fue, empezaron a distribuir antibióticos a diestra y siniestra, de aquí para allá, los vecinos y los vecinos empezaron, mira, a mí me sirvió este, tómese este, ay, a mí ya empezaban con la automedicación, ay, a mí me había dado como hace dos semanas dolor de estómago, diarrea y vómito. Este antibiótico que me dieron me sirve, volvámoslo a tomar. Y así sucesivamente empezó a pasar el tiempo y empezó un festival de antibióticos. Pero no todo es color de rosa. Con el tiempo las personas ya no les servían ni las hierbas medicinales, y ahora tampoco los antibióticos. Entonces llegaban peor de lo que estaban anteriormente. Y pues claro, decían, no, entonces aumentémosle las dosis. Entonces ya no se tomaban una, ahora se tomaban dos, o tres, o cuatro. Pero igual el problema persistía. El problema persistió hasta tal punto que en los colegios los niños se enfermaban entre todos, porque sabemos que en los colegios es donde los niños tocan aquí, tocan allá, se meten las cosas a la boca, entonces se enferman más fácil. Y adicionalmente, y lamentablemente, se presentaron demasiadas muertes por este pequeño inconveniente, que ellos consideraban pequeño en realidad. Un día el papá de Clara enfermó, le dieron antibióticos, le dieron hierbas medicinales, medicinas naturales, le dieron de todo. Pero el papá de Clara seguía enfermo. Hasta que llegó el punto en el que el papá de Clara dijo, no puedo más, llévenme a un hospital. Bueno, llevaron al papá de Clara al hospital y lo hospitalizaron. Entonces el médico le preguntó a Clara, bueno, ¿por qué es que tu papá está acá? Porque ellos siempre tienen que investigar todo. Clara le comentó toda la situación que había presentado en el pueblo desde que ella estaba pequeña hasta la actualidad. y el médico le dice, mira, es que lo que debería pasar con el antibiótico normalmente es que luche contra la bacteria y salga victorioso, que eso se llama susceptibilidad. Pero ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en tu comunidad? Y lo que no debería pasar es que la bacteria se está comiendo o está eliminando el antibiótico y el antibiótico ya no sale victorioso. Eso se denomina resistencia. Clara dijo, bueno, y sí, o sea, tú me dices esto de resistencia, pero se lo comen así como cuando uno se come un pedazo de pan y el médico le dice, no. Acá tenemos que hablar un poco más profundo y te lo voy a explicar lo más familiar posible. Él comienza diciéndole que pues todos los organismos tienen un ADN, que es como si fuese un código de barras único para cada ser vivo. Y que las bacterias que se tenían en su pueblo o en su comunidad tenían un ADN y las de la ciudad tenían otro completamente diferente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pudo haber sufrido tres diferentes cambios las bacterias de su comunidad con las de la ciudad. Pero, pues, dependiendo cuál podía ser, tenía su clasificación. Entonces, tenemos una transformación. Y Clara, bueno, ¿qué es eso? Entonces, él le dice, la bacteria de tu pueblo encontró unos restos por ahí de ADN de las bacterias de la ciudad. Y lo que hizo fue como, ah, comida gratis. Y se las llevó con él. Y pues lo que hizo fue como una fusión de su material genético. Clara dijo, wow, son capaces de hacer eso. Y dijo, sí, y mucho más. Tenemos la conjugación. Que la conjugación es que la bacteria de la ciudad y la bacteria de tu comunidad se dieron la manito y empezaron a conversar y a compartirse secretos. Ese compartir de secretos es como si estuvieras intercambiando el material genético entre ellos para poder, pues, obtener cosas que no tiene el uno, que el otro sí tiene. Y tenemos la transducción. Que la transducción es con ayuda de un agente externo. ¿Qué pasa con este agente externo? En este agente externo lo que hace es como si fuese un mosquito. Que es, en este caso, se llama bacteriófago. Que es un virus específico que infecta bacterias. Pero vamos a hablarlo como si fuese un mosquito. Este mosquito lo que hace es extraer el material genético, digamos, en este caso, la bacteria de la ciudad, y coger e inyectárselo en la bacteria del pueblo. Y, pues, aquí se genera nuestro intercambio de material genético. Bueno, entonces Clara dijo, bueno, muy interesante. ¿Y qué más? Dime más. Entonces, él le dijo, las bacterias también van a tener un contraataque. Van a tener una alteración o cambio de sitio del destino del antibiótico. Y le dijo, Clara, bueno, ¿y qué? Entonces, el médico le dijo, es como si estuvieses jugando a los topos en una feria. Tú, con un martillo, tratas de golpear los topos, pero los topos salen por diferentes agujeros. Entonces, eso es lo que pasa en la bacteria. La bacteria va a empezar a presentar diferentes lugares, diferentes locaciones, para que el antibiótico diga, ah, no, es aquí, ah, no, es acá, ah, no. Y, entonces, confunden al antibiótico y, pues, el antibiótico va a empezar como a limitarse y no va a poder entrar a hacer su función. Tenemos la disminución de la permeabilidad o salida del antibiótico, que es como si la bacteria usara un poncho para lluvia o una capa para lluvia. ¿Qué? Pues, ¿qué hace esta? Evita que nosotros nos mojemos. Hay veces en la que la capita no funciona bien y, pues, nos mojamos un poquito, pero no es que nos mojemos mucho. Eso mismo pasa con las bacterias. Ellas impiden que entre el antibiótico o que si entra, pues, no les hace como mucha gracia. Y tenemos la inactivación y modificación del antibiótico, en donde es como si estuviésemos jugando un videojuego. En este caso, pues, ¿qué hace la navesita? Empieza a eliminar todos los extraterrestres que están llegando. Asimismo, hace la bacteria. Coge y libera unas enzimas, que serían como los proyectiles de la navesita, y empiezan a eliminar todos los antibióticos que les puedan afectar. Clara, pues, asombrada, le dijo, y bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Entonces, el médico le dijo, pues, desde la parte de nosotros como profesionales de la salud, estamos buscando alternativas de diagnóstico y tratamiento oportuno. También buscamos fortalecer la capacidad de vigilancia de enfermedades transmisibles. También hacemos un monitoreo y, pues, un respectivo uso y distribución de los antibióticos. Y le dijo, y bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Le dijo Clara. Y Clara le dijo, uno, pues, hacer uso de los antibióticos que son formulados con un médico que esté certificado. Que diga, yo soy médico de X universidad. ¿Qué más? Que te tengas que tomar la receta como debe ser. En el horario que es. El tiempo que es. Las cantidades que son. No es como a ti, se te plazca hacer las cosas. Eso tiene como si fuese un instructivo. Que no uses ni compartas medicamentos que te sobraron. Que eso fue lo más probable que pasó en tu comunidad. Que tuvieran un esquema de vacunación completo. Eso también ayuda de parte de ustedes a que los hospitales no se llenen. También que tengan hábitos de higiene. Y que tengan una manipulación y una cocción adecuada de los alimentos. Porque, pues, recuerda que los microorganismos se encuentran en todas partes. Y, pues, si no se tiene una buena higiene. Pues, se van a enfermar. Entonces, Clara procesaba toda esta información. Dijo, bueno, esto es mucha información que tengo que llevar a mi comunidad y compartir. Hasta que, bueno, ella en su complot de mente. Llega otro médico y le dice al médico que está tratando al papá. Que el papá de Clara ha fallecido. El médico le da la noticia a Clara. Clara se derrumba completamente. Y empieza a pensar el daño que hizo. O sea, ella en un principio no pensó que el daño fuese muy grave cuando empezaron a fallecer personas en su comunidad. Pero sintió el impacto cuando se le murió el papá. Y, pues, aquí es cuando termina nuestra historia. Pero antes yo quiero dejarles como una nota. Que, pues, me surgió haciendo esta presentación. Y es, la naturaleza y los avances científicos nos van a ofrecer las curas. Pero la sabiduría reside en no abusar de estos. Entonces, ¿qué va con esta frase? Es que nosotros sepamos y reconozcamos que si nos dan todo, nos pueden dar todo en bandeja de plata. Pero es nuestro deber y responsabilidad saber cómo usar estas cosas para evitar que en un futuro así no tengamos hijos o nietos o lo que sea. Pero sí vamos a tener mascotas de pronto o conocidos que van a tener a su familia. Y si nosotros hacemos algo mal, podemos afectarlos a ellos. Y en un futuro, puede que incluso ya la humanidad no pueda hacer nada contra este monstruo aterrador que se llama la resistencia antimicrobianos, en especial a la resistencia a antibióticos, que recordemos que son para bacterias. Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Loana, por esta charla. Fue bastante interesante. Y gracias por comunicar de una forma fácil y sencilla todo este proceso, porque es un poco más allá de simplemente explicar, sino que nos diste una forma también de comunicar este proceso. Si de pronto algún asistente, tanto en Zoom o en Meet, tiene alguna duda, nos la podría dar por chat o prender su micrófono para que Loana pueda responderla. Loana, tenemos una pregunta del chat. Es, ¿qué medidas podrían tomar la población y las autoridades para evitar un mayor aumento de la resistencia a los antibióticos? Incluso aquellos antiguos de la última generación. Dale. Bueno, tenemos que recordar que los antibióticos es como una clasificación, como si fuese una jerarquía. Están los que pueden actuar contra todo y en la punta están los que solo pueden actuar contra ciertos microorganismos o, bueno, en este caso que estoy puntualizando, bacterias. Contra ciertas bacterias en específico. ¿Qué pasa? Si nosotros empezamos a consumir, diciéndolo así literalmente, toda esta pirámide y llegamos hasta el último punto, vamos a tener unos antibióticos de última generación. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero, no coger y empezar a decir, mira, a mí me sirvió esta moxicilina para cuando me dio una infección respiratoria, cuando el otro tienes gripa. O sea, nada que ver, porque para la gripa son los antigripales y para las bacterias son los antibióticos. Por otro lado, ¿qué más podemos hacer nosotros? Vacunarnos. Las vacunas no son solo contra virus, también son contra bacterias. Tenemos el neumococo, que es para los niños. Esa vacuna sirve contra bacterias y evitar que nuestros niños se enfermen. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y vuelvo y reitero con la pregunta de la charla. La receta médica es fundamental. No por nada los médicos cogen y se toman el tiempo, la parte del laboratorio, se toma el tiempo de hacer los cultivos, hacer los análisis para saber qué bacteria o qué microorganismo tienes tú. Para que tú vengas y digas, no, pues yo me lo tomo cuando quiera o la cantidad que quiera, o me tomo uno genérico. O me tomo uno que suena similar. No, nada que ver. O sea, las cosas son como son y son como están escritas. Es como las leyes, o sea, uno no puede saltarse una ley porque no le gusta, porque pues viene una consecuencia. Y acá, pues una consecuencia a veces puede ser económica. En este caso es tu vida y la vida de los demás. Y pues otra cosa muy importante no es que cojas y le digas a tu amigo, te vas de viaje, y le dices a tu compañero médico, ay, oye, hazme una receta para poder comprar un antibiótico en la farmacia. Eso tampoco se hace. Así sea por prevención, por lo que sea, eso no se hace, porque vuelvo y reitero, los médicos se toman el tiempo para diagnosticarte y que tú te saltes todo ese proceso. Eso no se hace. Eso no es. Gracias.